durante los próximos años. Mucha suerte y bienvenidos. Ahora voy a presentarles a don Pablo Benyoc Castelló, de quien correrá la elección inaugural magistral, oriundo, parece ser que de Valencia, es ingeniero industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Valencia, especialista en eléctrica, posee un doctorado en números matemáticos, es decir, exactamente... Pues es doctor en eso. Y desde el año 94 trabaja en IDOM, una empresa internacional de servicios profesionales de consultoría, ingeniería y arquitectura, con sede en Bilbao. Ha sido profesor de la Universidad Politécnica de Valencia y ahora lo es en el Instituto de Formación Continua de la Universidad de Barcelona. Cuenta con una envidiable trayectoria profesional a nivel nacional e internacional. El doctor Benyoc ha trabajado en numerosísimos proyectos de distintos tipos, proyectos que van desde los realizados para gobiernos autonómicos, como la Consellería de Obras Públicas de la Generalitat de Valencia, entre los cuales fue el ingeniero responsable de la gestión integral y dirección de obra del Palacio de Congresos de la Ciudad de Valencia, así como los realizados a nivel internacional, llegando a trabajar para el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la República Argentina, así como en empresas del sector en países tales como Brasil o Indonesia. La lección inaugural que nos trae hoy se titula Rafael Escolá, ingeniero fundador de IDOM. Antes de que comience, agradecerle que nos acompañe en esta apertura del curso 2017-2018 y, sin más, tiene la palabra el doctor ingeniero Pablo Benyoc. Bueno, buenas tardes, noches a todos. Lo primero agradeceros a Antonio, que es quien conocía de este colegio, por invitarme, porque creo que os voy a hablar sobre Rafael Escolá, que es, digamos, ya murió, es fundador de IDOM. Yo lo tengo en el top de los ingenieros del siglo pasado españoles, ahora veréis cuál es su vida. Y entonces, siempre que sea hablar de Rafael Escolá, yo estoy dispuesto a ir a cualquier sitio, porque veréis su potencia humana y profesional y todo lo que hizo. Yo creo que es un español, digamos, desconocido, mucho más conocido en Sudamérica, como suele pasar, que en su propio país. Y lo primero que quería, antes de contaros cuál es su vida, os quería pasar un vídeo de lo que es en estos momentos IDOM. En estos momentos IDOM es una multinacional, somos casi 4.000 personas, y estamos, pues, estamos haciendo proyectos en 110 países del mundo, estamos haciendo proyectos de todo tipo, desde arquitectura, ingeniería civil, ingeniería industrial, medio ambiente, telecomunicaciones. Para que veáis lo que es capaz de hacer un hombre entregado, un hombre que empezó, que ya iréis viendo cuando os cuente su historia, que nunca quiso ser jefe, que nunca quiso montar una empresa y que acabó montando una multinacional. Es decir, que al final, en la vida, lo veréis, los que sois estudiantes, uno intenta ir hacia una dirección y Dios le va metiendo en otros caminos, y al final, pues, uno tiene que decir, bueno, pues, ahora hay que coger ese camino. Entonces, Rafa Escolar fue esto, que él nunca quiso ser jefe, nunca quiso montar una empresa, nunca quiso pagar nóminas, siempre quiso trabajar como consultor independiente y acabó montando la ingeniería más grande de España y en estos momentos, pues, estaremos en el entorno de la 20 a nivel mundial. ¿No? Para que veáis. Entonces, no sé cómo... ¿Puedo asomir? Pero había... Con la flechita. Y si le voy ya... Es un vídeo que dura nada, unos minutitos, y después nos metemos con lo importante, que es la vida de Rafa. No. A ver, gracias a vos. Pasamos para atrás. Ya, y ahora... Nada más. Aquí, ¿no? Ahí, aquí. Cada amanecer, millones de personas tratan de hacer de nuestro planeta un lugar más habitable. Entre ellas, algunos profesionales apasionados de la ingeniería y de la arquitectura que diseñan las mejores infraestructuras con la tecnología del futuro. A primera hora de la mañana, los rayos del sol bañan las cumbres volcánicas del archipiélago de Hawái, el hogar del DKIST, el telescopio solar más grande del mundo, que permitirá observar el sol con un nivel de detalles sin precedentes. Un hito de la ingeniería, cuyo domo de 22 metros de altura y 26 metros de diámetro ha sido diseñado y construido por I-DOM. La misma firma que está diseñando el Maunaquia Spectroscopic Explorer, una instalación desde la que se podrá analizar simultáneamente la luz de miles de estrellas para desentrañar los secretos de la formación del universo. Guiados por la luz del sol, sobrevolamos el océano Pacífico hasta el extremo oriental del continente asiático, donde I-DOM ha colaborado con las autoridades vietnamitas en su lucha diaria por solventar los problemas de movilidad y contaminación, realizando estudios y proyectos para los nuevos metros de Hanoi y Ho Chi Minh, así como para la regulación de los usos de la cuenca del río Nangum en Laos. Siguiendo su curso astral, los rayos del sol alcanzan la península arábiga, donde nuestros profesionales diseñan la nueva red de transporte del reino de Bahrein. Ejecutan otros proyectos de gran envergadura, como una de las mayores plantas de ciclo combinado del mundo cerca de Riyadh, o el que será el primer metro de la historia de la capital del reino saudí, uno de los transportes públicos más modernos y avanzados del planeta. Mientras tanto, no muy lejos de allí, en el continente africano, los equipos de I-DOM colaboran en el sueño de muchos países por mejorar los estándares de vida de sus poblaciones. Un ejemplo de ello son las nuevas universidades en Senegal, el metro de Argel, el tranvía de la ciudad de Constantin o la nueva feria de Pelara, una de las fundiciones más grandes del mundo. Al otro lado del Mediterráneo, en el corazón de Europa, I-DOM ha diseñado y construido en Alemania, cerca de Bremen, un inédito banco de ensayos para aerogeneradores por encargo del prestigioso Fraunhofer Institute. Mientras este nuevo protagonista del sector de las energías renovables da sus primeros pasos, en Carderache, Francia, colaboramos desde hace un lustro en el diseño y la construcción de ITER, el macroexperimento que permitirá evaluar si la fusión nuclear es la fuente inagotable de energía con la que sueña la humanidad. Dos proyectos realizados en Europa que gozan de una reconocida fama internacional, al igual que otros grandes trabajos desarrollados por nuestra casa, como el Museo Guggenheim de Bilbao, o el Estadio de San Mamés, un proyecto integral de I-DOM en el que, además, la ampliación de cubierta, basada en un sistema estructural de cables, ha supuesto todo un hito de la ingeniería mecánica. Dejando atrás la península ibérica, sobrevolamos el Atlántico en busca del amanecer en el continente americano, donde nuestros profesionales trabajan en grandes proyectos, como la remodelación del eje Alameda Providencia, principal avenida de Santiago de Chile, el nuevo centro de convenciones de Lima, la modernización de la refinería de Talara, o el diseño de las infraestructuras que ocuparán los terrenos liberados por el antiguo aeropuerto de México. Labores de ingeniería y arquitectura también desarrolladas por I-DOM en territorio estadounidense, como los diseños de la nueva planta que Mercedes-Benz está construyendo en Carolina del Sur, o la planta termosolar de Krestel Duns en el desierto de Nevada. Una macroinstalación que transformará los rayos del sol en energía utilizable por el hombre. La misma luz que durante los próximos años será objeto de estudio del DKIST desde las cumbres del volcán Haleakala. Todos estos y muchos otros proyectos grandes y pequeños son fruto de la actividad de profesionales libres asociados en una empresa común que goza de total independencia con respecto a cualquier grupo industrial o financiero. Un equipo de 3.000 profesionales que, movidos por su devoción al cliente y la pasión de afrontar cada día nuevos retos, está trabajando en los cinco continentes, con presencia en 125 países y repartidos en más de 40 oficinas por todo el mundo. Los mismos que seguiremos trabajando día tras día para ofrecer a nuestros clientes las soluciones más innovadoras con las tecnologías más avanzadas de nuestro tiempo. Espero que os haya gustado. Sobre todo los que sois, veo que han dicho que hay mucho ingeniero por aquí o mucho futuro ingeniero e ingeniera dentro de unos años. Pero vamos, os quería poner el vídeo porque quiero que veáis un poco, cuando os comente la vida de Rafael Escola, cómo nace una empresa de estas dimensiones. Entonces, bueno, lo primero, os comento, pues vamos, Rafael Escola nació en Barcelona en 1919 y estuvo durante... en Barcelona hasta el 45. Y es hijo de... fue hijo de Luis y Manuela. Luis era un... digamos, tenía un negocio de... de máquinas, de electrodomésticos. En aquella época se hizo una especialista en tema de motores eléctricos. Su madre era ama de casa y fueron seis hermanos. Rafael Escola era el pequeño. El pequeño, el pequeñito que veis ahí, ese es Rafael. Era una... fue una persona muy inquieta, un niño, pues, como todos los niños, con muchas ganas de jugar. Pero ya desde pequeñito, pues, era una persona bastante, digamos, inteligente. Fijaros, los hermanos contaban que él... a él nadie le enseñó a leer y escribir. Él simplemente aprendió a leer y escribir porque le preguntaba a los hermanos las letras de los periódicos, ¿no? Entonces iba asociando y ahí así aprendió a leer y escribir. Entonces, él estudió con los hermanos de la Salle ahí en Barcelona. Y entonces, pues, dentro de los hermanos de la Salle, cuando tú acababas en aquel momento el bachiller, antes de entrar a la universidad, pues, te hacían una especie de examen a ver... a ver para qué tenías capacidades dentro de la universidad, para qué tenías cualidades. Y entonces, pues, cuenta en los hermanos de la Salle que Rafa Escolar salió que tenía capacidad para todo. Podía haber de cualquier cosa. Entonces, al final, pues, yo me imagino que por vocación y por influencia de su padre, pues, se metió en el mundo de la ingeniería industrial. Que en aquella época, antes de meterte en la universidad, tenías que hacer, pues, dos años de preuniversitarios. Y entonces, cuando estaba haciendo el primer año de preuniversitarios, empezó la guerra civil. Entonces, cuando empezó la guerra civil, ahí se acabó su etapa de estudiante, pues, porque... Ya os imagináis lo que es una guerra civil. Pues, sus padres, como era empresario, tuvo problemas porque estaba en el sector ahí republicano. Era una familia muy religiosa. Y entonces, tuvieron que irse a la zona de Girona, ¿no? Al norte de Cataluña. Pero, como tenían que mantenerse, en la época de la guerra civil, como eran muchos hermanos, tenían que mantenerse, tenían que comer, pues, él y su segundo hermano se pusieron a trabajar, como tenían muchas cualidades con las máquinas, se pusieron a trabajar en una fábrica de aviones de tecnología rusa, que tenían ahí, en aquella zona, para, pues, para el bando republicano en esa fábrica. Y entonces, en ese momento, en esa fábrica de aviones del mundo republicano, pues, había un concurso de lo que llamaban concurso de blasfemias los fines de semana. Y entonces, como ellos no quisieron participar en el concurso de blasfemias, pues, los, digamos, los detuvieron y les llevaron un interrogatorio. Y entonces, les hicieron firmar un papel como enemigos de la república y los emprisionaron en lo que era la cárcel de Montjuï. En la cárcel de Montjuï, él estuvo, que era donde estaban todos los enemigos de la república de la zona de Cataluña y donde habían fusilamientos todos los días. De forma que ellos estuvieron durante, él y Rafa y su hermano estuvieron en esta cárcel de Montjuï durante tres años, con la incertidumbre, fijaros lo que puede ser la incertidumbre de que todos los días, cuando te levantas, vas a ver el tablón de anuncios a ver si te toca que al día siguiente te van a fusilar. Pues, un chaval de 17 años y su hermano tenía 19. Entonces, pues, por ejemplo, a él también una cosa que a él, digamos, que no le notó nadie, que es una cosa que me cuentan a mí los que trabajaron con él, me cuentan que de todo lo que él pasó en la guerra jamás lo sacó a relucir, jamás lo transmitió a nadie. Es más, pues, por ejemplo, a él le dieron una paliza en la... Contaba a su hermana que le dieron una paliza en la cárcel y prácticamente se quedó ciego de uno de los ojos. Y su, digamos, la segunda persona que entró en Idom, Luis Ola Hortúa, nunca, que fue su principal colaborador durante 40 años, nunca supo que ese problema que tenía en el ojo había sido de una paliza que le habían dado en la cárcel. Él decía que es que era daltónico, porque él notaba, Luis Ola Hortúa, que cuando llegaba en un semáforo, según la posición que estudiaba en el semáforo, Rafa Escolá no se atrevía a pasar o no pasar con el coche y era por el problema que tenía de la paliza que le habían dado en el tema de la cárcel. Entonces, lo primero que yo he visto en Rafa Escolá, porque yo lo conocí personalmente, de hecho yo puedo decir que sigo en Idom porque conocí a Rafa Escolá, digamos, el año antes de que muriera, él murió en el 95, yo lo conocí en el 94, pues, digamos, era una persona que te llegaba adentro, y que era una persona de una apertura de miras excepcional. Fijaros que en aquella época, pues, por ejemplo, una cosa que le digo, él era una persona muy religiosa, de hecho, él fue numerario del Opus Dei, y entonces, pues, al ser tan religioso, era muy religioso, pero era capaz de trabajar con todos. Y cuentan una adecuada que nosotros teníamos un compañero que le llamaban Pepe el Ruso, se llamaba el Pepe el Ruso, porque este fue un niño de la guerra. En aquella época, durante la guerra civil, a muchos niños, en la banda republicana, los enviaron a Rusia, pues, a adoctrinarlos y a que los criaran en Rusia. Entonces, este Pepe fue a Rusia y después volvió, volvió a España y se puso a trabajar, como hizo allí la carrera de ingeniería industrial, y se puso a trabajar en el mundo de la siderurgia en el País Vasco. Y entonces, pues, se enteró el gobierno de Franco en aquella época que este hombre venía de Rusia y lo metieron en la cárcel. Estuvo durante dos años en la cárcel, y cuando salió de la cárcel, estaba casado, tenía dos niños, nadie lo quería contratar. Vosotros imaginaros en la época de puro franquismo en el País Vasco, uno que venía de Rusia y que había estado dos años en la cárcel. Y el único que tuvo el valor de decir, voy a contratarlo, fue Rafa, se fue, lo cogió, le dijo, tú vienes conmigo y te pones a trabajar en Idoma. Y estuvo trabajando en Idoma hasta que se jubiló. Y era una persona completamente contraria, nada, era completamente antirreligioso, tenía dos hijos, no estaba casado, tal, y completamente contraria. Pero trabajó, codo a codo con Rafa Escola, hasta la muerte de Rafa Escola y hasta que este se jubiló. Otra anécdota es, pues, por ejemplo, pues, él al montar Idoma en el País Vasco, pues, también sabéis que en el País Vasco la gente, pues, parte de la gente, pues, muy, digamos, nacionalista o independentista, como la queráis llamar. Y Rafa Escola, pues, cuando salió de la cárcel, estuvo tres años en la cárcel, consiguió escaparse, el último año estuvo luchando, por ejemplo, luchó en el Bando Nacional, por ejemplo, en la conquista de Madrid. Y él tenía una visión de España muy nacional. Y, en cambio, trabajó mano a mano con gente del País Vasco con otras ideas, ¿no? Digamos, con esto lo que quiero decir es la apertura de miras y cómo era capaz de él ver a la persona por delante de todo. Para él lo importante eran las personas y trabajaba bien con todos. Bueno, pues, entonces, resulta que Rafa Escola llega a un momento en el que conoce, digamos, se mete en el mundo de... conoce a Rafael Alvira cuando acaba la guerra, cuando acaba la guerra civil, tiene que volver otra vez a los estudios. Y, entonces, empieza segundo año de preuniversitario. Y ahí conoció a Rafael Termes, ¿no? No sé si os suena alguno, Rafael Termes. Te lo conoce a Rafael Termes. Comenta a Rafa Escola que Rafael Termes le explicó un poco lo que era la santificación del trabajo según el Opus Dei. Y Rafael Escola dijo que desde ese momento se le abrieron horizontes nunca soñados, ¿no? Entonces, entra con San José María y se mete en el Opus Dei. Pero tiene un problema muy importante a nivel familiar. Porque en aquella época de la posguerra, pues, se decía que había una secta que captaba universitarios en Barcelona y en Madrid y en otros sitios. Y, entonces, pues, tiene un problema importante a nivel de la familia, que incluso le ponen un seguimiento a ver dónde iba, otras cosas. Pero él aguanta bien y, por fidelidad a sus padres, pues, sigue en casa y sigue trabajando con la familia. Pero, en aquel momento, un año después, mueren sus padres y tanto su padre como su madre mueren con un periódico muy corto. Y, entonces, él ya se va a vivir dentro de la obra. Entonces, en ese momento, él ya ha acabado de ingeniería industrial y, como tiene que ganarse la vida, se viene aquí a Madrid. Él empieza a trabajar en Madrid. Y, entonces, lo contrata una empresa que se llama EOSA, que es la empresa de edificios y obras esa, ¿no? EOSA. Y empieza como jefe de obra, después se hace jefe de estudios y acaba siendo el gerente de la sociedad. Cuando se hace el gerente de la sociedad, pues, otro, él tenía muy claro el tema de la honradez, del trabajo bien hecho, del esfuerzo, del no robar, del ser una, digamos, muy, digamos, delante de sus clientes, pues, dar el máximo en el trabajo. Y hay un... Él se dedica en aquel momento, como está trabajando en EOSA, aunque es un ingeniero industrial, aprende mucho del tema de hormigón, porque él trabaja mucho en aquel momento con ingenieros de caminos y se mete mucho en el mundo del hormigón, incluso en el tema hidráulico, en el tema de presas, ¿no? Y, entonces, él, por ejemplo, construye varias presas, ¿no? Entre ellas, digamos, él copia un sistema de contrafuertes de una de las presas, que después tendrá un problema, porque la constructora que lo hizo, pues, digamos, rascó mucho a nivel de materiales y tiene una presa. Entonces, el gobierno manda, digamos, revisar todos los cálculos y todas las construcciones de todas las presas que tuvieran un sistema muy parecido a esta que había tenido problemas. Y en la única que ven que no tiene ningún problema de construcción y de materiales y de honradez total en el tema es la que construye con EOSA Rafa Escolá, ¿no? Que es la que está en Rival de Lago, en Zamora. Con eso os comento que, aunque Rafa Escolá en aquel momento estaba en el mundo de la contrata, era una persona de una total y absurda honradez, ¿no? Llega un momento en el que EOSA empieza a contratar, le empiezan a contratar muchos temas en Bilbao, en el puerto de Bilbao. Y entonces, Rafa Escolá, como gerente de la sociedad, se traslada a vivir a Bilbao y entonces empieza a ver que ahí empieza el movimiento del tema siderúrgico en el País Vasco, en toda la zona de Bilbao. Y un amigo suyo, un amigo de Rafa Escolá, va a construir, tiene como misión, es el propietario de que va a construir lo que es la laminación de mandas en Echevarri. Y necesita, pues, como era una tecnología americana y era una inversión muy importante para España en aquel momento, necesita un gestor que le dirija toda la construcción de la obra. Entonces, como es amigo de Rafa Escolá, le propone, le dice, Rafa, por favor, vente y dirige tú esta obra. Y entonces Rafa Escolá, como él seguía teniendo el gusanillo de ser proyectista, aunque ya llevaba tiempo trabajando en una contrata, decide pedir dos años de excedencia en EOSA. Y entonces empieza a trabajar como consultor libre en la laminación de bandas de Echevarri. Él hace lo que empieza en aquel momento, en el 57, lo que después se llamará lo que es el Project Management o la Dirección Integrada de Proyectos, que dice ahora que es la coordinación de las contratas, el tema de aplicar la revisión del diseño, el búsqueda de los mejores contratistas, de hacer lotes, de buscar la maquina en el extranjero. Entonces, él coordina todo aquello, que aquello era una novedad en aquel momento. En aquel momento solo había ejercicio por libre y poco más. Entonces, él pide dos años de excedencia y entonces él se da cuenta de que hay un mercado muy importante en el mundo de la siderurgia, en los proyectos de siderurgia industriales en el País Vasco. Y entonces conoce ahí a Luis Solartúa, que sería, digamos, el segundo presidente de IDOM y el primer socio suyo. Y llega un momento que decide quemar las naves y decir que se va a dedicar a la ingeniería libre, que él quiere ser consultor, proyectista y director de obra. Entonces, en aquel momento no se llamaba IDOM, la empresa se llamaba DOM, porque solo hacía direcciones de obra. Empieza en el 57 y entonces cuando empieza Rafa Escola, pues quería empezar como ejercicio libre y tener como compañeros de viaje, pero poco a poco se van redando, le van contratando más cosas, cuando acaba la minación en mandas, pues empieza a coger mucho prestigio en el País Vasco por la construcción, por el control del presupuesto, de plazo y tal, y empiezan a contratarle muchas cosas. Entonces tiene que contratar delineantes, proyectistas, aparejadores y cuando se da cuenta ya vuelve a ser otro empresario, vuelve a ser jefe, que es lo que él no quería nunca ser jefe. Pues vuelve otra vez a ser jefe, tiene que pagar nóminas, gestionar cosas, hacer contratos, llevar personal. Vale, entonces no le queda más remedio que empezar a montar la empresa. Y entonces llega un momento en el que como él no quería, digamos, ser jefe, en el 67, es, digamos, el gran cambio, el gran cambio en IDOM. Llega, él era, en aquel momento era propietario único de IDOM y entonces decide regalar la propiedad a algunos de los trabajadores que estaban en IDOM. Entonces él se plantea, pero bueno, ¿a quién le regaló la propiedad y a quién no le regaló la propiedad? Y entonces pues resulta que empieza con los ingenieros, digamos, ya más senios, pero él dice, pues esto no es lo que yo quiero. Entonces él estudia mucho la doctrina social de la iglesia, ve cómo está y entonces dice, vamos, yo quiero una empresa en la que no haya dueños y empleados. Quiero que todos seamos socios. Y entonces decide dar la propiedad a todos, desde las secretarias, técnicos, proyectistas, ingenieros, aquí, todos los que están. En aquel momento, pues, sería, en IDOM había unas 135 personas, cuando él dio la propiedad a los trabajadores, dio el 90% de la propiedad y él se quedó con el 10. Y 30 años después, cuando él deja la propiedad, en IDOM son 500 personas, trabajadores, de los cuales 300 son socios. No son socios, es lo que él llama, él también se da cuenta, porque lleva muchos años en el mundo de la empresa, que una cosa es ser dueño y otra cosa es tener capacidades para liderar y dirigir un equipo y hacer proyectos. Entonces, él decide, cuando da la propiedad, hace lo que llamamos un compromiso asociativo, que es, no se aporta capital inicial, el que coge la propiedad, nadie fuera de IDOM puede ser propietario de IDOM, nadie fuera de IDOM, no tenían plenos poderes políticos, había un contrato privado y había una persona al timón que era el presidente en ese momento. Eso, Rafa Escola lo tenía muy claro, que si tuvo que hacer un barco y hay dos que estiran del timón, al final el barco no va hacia ningún sitio. Pero sí que son propietarios, sí que contribuyen en los beneficios de IDOM, sí que les aumenta la propiedad y sí que tienen la potestad de nombrar al presidente, que es el que dirige IDOM. Entonces, es como una mezcla, digamos lo que llamamos ahora PV, no es una cooperativa, pero tampoco es una empresa que cotiza en bolsa, es una cosa un poco extraña. ¿Qué más os cuento de Rafa Escola? Pues, por ejemplo, él cuando es una persona muy humanista, siempre, como os he dicho, preocupado por las personas, y cuando llega a Bilbao se encuentra con un panorama que a él le impresiona. Es que en el mundo de la industria, en el mundo más pobre del País Vasco, se encuentra que las familias, como no llegan a final de mes, no tienen para dar de comer a sus hijos, tienen que meterlos a trabajar muy jóvenes. Se meten en las cadenas de producción, los niños con 13, 14 años, 12 años, los padres los tienen que llevar a trabajar. Entonces, claro, los niños cuando se van a trabajar en el mundo industrial, los dejan de estar escolarizados. Entonces, Rafa Escola, cuando se da cuenta de eso, monta una academia nocturna en Baracaldo, en la que, de manera gratuita, todo niño que estuviera trabajando y no hubiera acapado su formación, pues ellos, digamos, el grupo de profesores que él tenía, le daría clases de manera gratuita. Y entonces, ahí en esa academia era muy variopinto porque enseñaban desde enseñar a leer y a escribir hasta gente que les preparaban para entrar a la universidad, en los grados, que aquello era un tema más duro. Y Dome empieza a crecer, que desde el País Vasco, pues la siguiente oficina que se monta es en Zaragoza, bueno, pues la primera Bilbao, después se monta Zaragoza, después se monta Barcelona, después se monta Madrid, pues me imaginas la oficina de Madrid, que ahora es la gran oficina, depende de Zaragoza, después se monta, empieza, él también da el salto internacional, monta oficina en Venezuela, pues en todo el mundo del petróleo. Y entonces, él tenía una filosofía muy clara que era la de servicio al cliente. Y él decía que tú no podías darle servicio al cliente si no tenías cercanía con el cliente. Entonces, por eso crea muchas, digamos, muchas delegaciones. Donde había un cliente, más o menos, digamos, de continuo, acababa montando una oficina en IDOM. Él también tiene un deseo de ser útil a los demás y tiene una gran preocupación por los jóvenes. Entonces, él decía que para ser útiles a los demás, había que ser, primero, muy competente profesionalmente. Punto uno. Uno que no es competente profesional no puede ser útil a los demás. Y después que había que desarrollar el hábito de la disponibilidad. Y eso sí que lo hemos visto todo y eso nos lo ha enseñado Rafa Espera a todos los que estamos en IDOM. Es decir, el tema de ser disponible. De que cuando te piden ayuda, la das enseguida. Y eso es una de las, dentro de la filosofía de IDOM, está metido dentro. Es decir, ayudar al cliente y ayudar a los compañeros. Yo creo que cuando Antonio se ha comentado el tema de la amistad y tal, pues entre vosotros, pues eso es muy importante. Él también se preocupa mucho de la formación de los jóvenes. Y él da clases en la Universidad de Bilbao. Él daba una asignatura que era instalaciones auxiliares en la industria. Y entonces, él de lo que se preocupó era de la que la gente aprendiera. Él lo que quería era que la gente aprendiera. Entonces, a mí me explicaban, me acuerdo que el tercer presidente IDOM, Fernando Queregeta, que acababa de dejar la presidencia a principios de año, fue alumno suyo, fue alumno de Rafa Escolá. Y entonces decía que él tenía una manera muy curiosa de examinar. Yo, por si hay aquí algún profesor. Él llegaba el día del examen y todos se reunían con él, se sentaban ahí alrededor de una mesa y él empezaba a hacer preguntas. Y empezaba el primero al segundo. Si el primero la sabía, tenía un punto. Si no la sabía, pasaba al segundo. Si no la sabía, pasaba al segundo. Tenía un punto. Iba pasando así uno detrás de otro. Cuando uno había conseguido cinco puntos, pues si quería se podía ir, porque ya había aprobado, pero si quería sacar más nota, pues seguía ahí. Pues iba dando rondas, dando rondas, dando rondas, hasta que todo el mundo se acababa y se acababan todos los puntos que había querido. Y entonces, ¿qué conseguía Rafa Escolá con eso? Que si tú te quedabas ahí hasta conseguir el 10, tú contestabas todo lo que a ti te tocaba, pero tú oías las contestaciones de todos los compañeros a los que se habían preguntado. Es decir, que al final te acababas tú examinando de todo, porque contestabas lo tuyo y lo de los demás. Es decir, que la asignatura te la acababa sabiendo. Es decir, ¿qué era lo que a él le preocupaba? A él no le preocupaba sacar un 5, sacar un 10, pero ahí estaban todos sabiéndolo todo. Después él también, por ejemplo, bueno, esto os lo contaré un poco después, a ver si me... Es que me he leado, no estoy siguiendo ni siquiera la presentación, pero bueno. Rafa escribió mucho, y él escribió mucho a nivel técnico y a nivel humanístico. Por ejemplo, a nivel humanístico escribió libros como de antología para ingenieros, cómo nace y se hace una empresa de ingeniería, el éxito en la profesión de ingeniero, la personalidad, qué hacer para que los hijos salgan bien, instrucciones... Fijaros, como era muy ingeniero, fijaros qué libro escribió. Instrucciones para el manejo de ancianos. Él veía que, por ejemplo, como era muy ingeniero, que veía que la gente joven trataba a los ancianos demasiado rápido, y lo subía al coche, como no podía... Pues él se fijaba que frenaba muy bruscamente, entonces el anciano, el pobre, pues se desequilibraba todo el coche, entonces escribió un manual, cómo había que subir al coche al anciano y cómo había que tratarlo. Una persona muy curiosa. A nivel técnico, pues escribió muchísimo. Pues optimización de proyectos de ingeniería, depósitos elevados, seguridad en los proyectos de ingeniería, construcciones con fallos... Hice una biblioteca... Tenemos una biblioteca de más de 700 proyectos tipo, todos escritos por él, digamos artículos, muchísimos, ¿no? Era una persona que participaba mucho en los congresos, fue uno de los fundadores de AIPRO, si los que estáis aquí estudiando ingeniería, pues conocéis a AIPRO, o lo conoceréis cuando seáis ingenieros, pues él fue uno de los fundadores que se metió allí. Cuenta Luis Ola Hortúa, el segundo presidente de IDOM, el que empezó a trabajar con él en IDOM, que unas semanas antes de morir, él seguía escribiendo un artículo para AIPRO en un congreso, y de hecho no lo pudo acabar porque murió, y lo leyó Luis Ola Hortúa en nombre suyo en el congreso, ¿no? Es decir, que fue un hombre que nunca dejó de trabajar. Tenía también una cosa muy característica. Él decía que la vida profesional debería fraccionarse en tres partes, en todo profesional. Decía que había 30 años para formarse, 30 años para trabajar y 30 años para descansar. Y él, por ejemplo, lo cumplió. A los 60 años se jubiló. Dijo, a los 60 años, el 10% de la propiedad que le quedaba dentro de IDOM, IDOM, digamos, se la compró y la repartió entre los que estaban allí. Y entonces, ahora os diré lo que significaba para Rafael Colá descansar. Pero bueno, para empezar, empezamos. Los primeros, 30 años para formaros. Lo que estáis aquí todos, estáis en ese periodo, en lo de los 30 años para formaros. Rafael, y yo creo que eso me lo contó a mí en una comida, me dijo que un ingeniero es lo que es a los 28 años. Decía, lo que no seas a los 28 años, ya no lo serás como ingeniero. Con lo cual, apreta, 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 porque a los... Y yo lo he visto después de estar, pues eso, 20 años, pues, contratando gente, llevando la oficina a Valencia y haciendo tal. Me he dado cuenta que el impulso inicial que tiene un joven a nivel de carrera profesional tiene un tope. Pega un sprint y llega hasta donde llega. Y ya no llega más. Me refiero a nivel profesional. Después se mete en el mundo de la gestión, en el mundo de otras cosas, sabe coordinar más, llevar equipo. Pero ese sprint que ha pegado, como decía Rafael Colá, yo creo que tenía toda la razón. Después decía que había 30 años para trabajar, como he dicho, trabajan duro, ya que todo lo que has aprendido, lo que sabes, te pones a trabajar, dan 30 años. Y después decía que había 30 años para descansar, a partir de los 60 años. Y fijaros, a mí una de las cosas que más me ha impresionado, y de hecho más ha impresionado a la gente que ha estudiado a nivel de dirección de empresa, IDOM, por ejemplo, el IESA ha estudiado IDOM, Járbata ha estudiado IDOM, es el tema de que cuando él dejó la presidencia, dejó la presidencia. Y dijo, ya no mando más, ahora manda el segundo presidente. Y él decía, dice que los viejos, él se llama viejo a los 60 años, están para decir lo que no hay que hacer, no para decir lo que hay que hacer. Si me queréis preguntar, me preguntáis, si no, no, pero yo lo que os voy a decir es lo que creo que no hay que hacer, pero el que tiene que tomar decisiones es el que está ahora al frente del barco. Entonces, cuando deja la presidencia, sigue colaborando en IDOM, sigue teniendo despacho en IDOM, pero vamos a ver, ya no tiene ningún poder ejecutivo, y entonces se monta una escuela de posgraduados, dentro de IDOM. ¿Qué es lo que hace? Él se dedica a formar a gente dentro de IDOM. Él, siendo presidente de IDOM, y habiendo montado IDOM, siendo uno de los ingenieros que más obras ha hecho, pues seguramente en España, coge a los recién titulados, a los de último curso, los mete en IDOM, pues cogía 30, y le monta una escuela en los que él les enseña a hacer proyectos. Y después de haber enseñado a hacerles proyectos durante un par de años, esa gente decide si se queda en IDOM o se marchaba a otra empresa, pero digamos a fondo perdido, se dedica a montar la escuela de posgraduados. Rafa era muy contrario a, él decía que un ingeniero tenía tantos matices que era imposible saber si era bueno o no por un, él era contrario al tema de la selección por test psicotécnicos que hacen ahora, test psicotécnico para ver si vales o no vales. Decía que no, él tenía que trabajar con la gente para saber si valía o no valía. Dice que tenía tantos componentes de saber trabajar en equipo, amistad, mil cosas. Vale. Él también durante la etapa de descanso que él decía, se dedica a dar conferencias, cursos en universidades, se dedica a viajar por Sudamérica, trabaja, por ejemplo, en lo que es en Colombia, en lo que es la Universidad de la Sabana, ayuda en el diseño, en la construcción de esa universidad, trabaja mucho en Perú, en temas hidráulicos, nos ayuda a hacer acciones comerciales, él decía que él, como era viejo, pues él nos traía al cliente, lo medio convencía y nosotros remantábamos el tema, es decir, sin ninguna contraprestación económica. También se dedica a escribir, todos estos libros que os he dicho antes los escribe durante la etapa de descanso que llevamos, él decía que también tenía que, en esas épocas había que dedicarse a atender a los amigos y monta dentro de IDOM una cosa que llaman el departamento de estudios especiales. En una empresa, tú en una empresa tienes lo que llamamos gastos directos y gastos indirectos. Los directos son los que están asociados a que tú tienes algún ingreso en la empresa porque tienes un cliente y los indirectos son los que no son entre comillas productivos pero que los necesitas para que la empresa funcione y que es posible que en un futuro los vayas a necesitar. Entonces, claro, hay algunos proyectos que tú necesitas tal cantidad de gastos indirectos que si tú eso lo repercutes en el precio de venta del proyecto nadie te lo compra porque es carísimo porque necesitas gente muy preparada para llevar eso. Pero tú vas montando, digamos, una especie de metodología y de trabajo bien hecho de forma que tú vas reduciendo, vas creando conocimiento hasta que ya te metes dentro del mercado. Entonces, eso es un departamento que se llama estudios especiales empezó a hacer proyectos tipo y criterios para proyectos y todo ese tipo de cosas y todo esto lo montó él. Y entonces, bueno, llega un momento en 1994 que le diagnostican cáncer de próstata. ¿Vale? En el 1994 tiene cáncer de próstata y empieza la quimioterapia. Entonces, por ejemplo, fijaros, en el 94 fue cuando yo conocí a Rafael Escola. Yo no noté, cuando a mí me contaron después y después le disolvía, yo no noté que él estaba enfermo. Bueno, murió al año siguiente, es decir, que él estaba, vamos, me trató, vamos, como si fuera, como si no, cuando estaba conmigo era como si no existiera más en el mundo nadie que yo. Me estaba contando un proyecto, llevándome una obra, haciendo cosas y yo me sentí súper, súper atendido. Y entonces, él sí que, por ejemplo, en el 95 todavía voló a Bogotá, a la Estad Universidad de la Sabana, estuvo, digamos, escribiendo muchos congresos y llevando temas en proyectos y en el 95 empezó a tener problemas de metástasis, ya tuvo una metástasis en el hígado y empezó a encontrarse mal. Y cuando estaba muy mal ya lo llevaron a la Universidad de Navarra, digamos, a mitad del 95 y entonces cuando ya está, digamos, el cuerpo ya le va fallando, si le acerca el doctor que lo estaba tratando en la clínica navarra, a decirle que no se preocupara, que ya le quedaba poco, que iban a hacer que no sufría mucho, tal, no sé qué, y entonces Rafa Escola le comenta, yo tengo esto escrito, lo voy a decir tal cual lo dijo, él dice, mire doctor, llevo toda la vida preparándome para este momento, no se preocupe usted, he vivido una vida muy buena hasta ahora y después espero otra mejor. Es decir, que era una persona, pues, de unas creencias, realmente, y de una calidad de vida, pues, admirable, y después aquí al final os he escrito el cuando se hizo, bueno, aquí os enseño fotos suyas de Rafa Escola, él escribió lo que he llamado, cuando se jubiló, nos escribió como un testamento, nos dijo, él como era muy ingeniero, nos dijo, mira, si hacéis esto, os pasará esto, y si no lo hacéis, os pasará lo otro, ¿no? Él explicaba las cosas de una manera muy ingeniería, que es decir, causa-efecto, ¿no? Es decir, y entonces, él nos escribió, pues, como siete cosas dentro del testamento, nos dijo, uno, que el cargo, en idom, no es un fin, lo que tienen que mandar, pues, es porque les toca mandar, y, pues, si ahora mandan, igual después no mandan, pero el fin es el desarrollo profesional. También nos comentó, nos dijo, que esto es el testamento que os he dejado aquí escrito, ¿vale? El cargo no es una meta profesional. Lo segundo, bueno, también lo primero, también les dijo a los que mandaban que tenían que mandar de verdad, que no se puede dirigir nada si no se manda. Lo segundo, lo más importante, idom, es la independencia. Y nos dijo, conservar la independencia a cualquier precio, y que nos negáramos a cobrar cualquier cosa que no fueran honorarios. Eso a lo mejor los que sois estudiantes no lo entendéis, pero en el mundo, en este mundo nuestro de la ingeniería, de la arquitectura, pues, muchas veces, pues, las casas, las constructoras, te envían regalos, te dicen que si prescribes sus materiales, pues, tienes una prebenda, cosas de estas. Entonces, él era, él quería la independencia porque no quería haberse influenciado. Por ejemplo, muchas veces, las ingenierías han tenido, los clientes sufren mucho el trabajo de algunas ingenierías porque detrás de ellas hay un banco, hay una familia, hay una constructora, y entonces no son independientes. También nos dijo lo tercero, que si tenemos confianza entre nosotros, lo que antes un poco Antón os iba diciendo, seremos indestructibles. Nos decía, fíjate lo que decía aquí, si perdemos la confianza unos con otros, duraremos nada. Después, también decía, que nos sentamos muy orgullosos de pertenecer a la propiedad de IDOM, es decir, que lo veamos como una propiedad, y como la propiedad de IDOM se va adquiriendo con el tiempo, es verdad que es que la gente que entra inicialmente en IDOM, como no son propietarias, pues, no valora esta, pero los que estemos dentro, valoremos lo que es la propiedad de IDOM. Después, el quinto punto era que sepamos que no hay dos partes, que estamos asociados, no hay una parte que contrata y otra que paga, todos somos socios, ¿vale? Otro tema es que siempre miremos primero a la persona antes que al dinero. Y esto, él nos ponía un ejemplo que nos lo decía de las personas mayores, es decir, que cuidemos a las personas mayores, que esto, pues, también nos lo comento pues a la gente joven, ¿no? Pues la gente joven, pues, tú los ves entrar en el mundo profesional y como maneja muy bien el tema de internet, las tecnologías, las cosas, claro, y a la gente mayor esto nos cuesta un poco más, o le cuesta un poco más, pues, se cree que sabe mucho porque manejan mucho, muy bien el ratón, porque se metes en Google, pero vamos, en el fondo no saben nada, pero, y entonces, claro, pues, el saber de un ingeniero junior, senior, que está en el mundo de la obra, que sabe lo que da un contratista, que de verdad sabe ver el problema de una estructura, de un tema, pues, claro, sí, el joven que no se lo coma, que no se lo coma así en el sentido de que lo aparte. Y después, como era también muy empresario y teníamos ya muchas agrupaciones, también decía que cada palo tiene que aguantar su vela, pero no solo, fijaros, él es el primero que hace trabajar en España las ingenierías por proyecto. Nosotros, cada proyecto que nos contrata cualquiera, sea una administración pública, sea un cliente, es un centro de coste el proyecto en sí. Y esto, en aquella época, era una novedad completa. Ahora, digamos, está mucho más trillado, pero en aquel momento decía cada proyecto tiene que ser rentable por sí mismo. Da igual que habremos de un proyecto de una cerilla como una oficina en Valencia como una oficina en Perú. También es verdad que él decía que todos pasamos baches y que evidentemente si una oficina está pasándolo mal, pues hay que ayudarle. Pero no, quiere decir, IDOM no es una ONG, ni una fundación. En ese aspecto, IDOM es una empresa que tiene que ganar dinero. Y seguramente me habréis saltado muchas cosas, pero vamos, de este tipo de... A mí lo que más me gusta es intercambiar con la gente que escucha el tema de Rafa Escolado que tiene dudas o preguntas, porque igual yo estoy metiéndome por un lado y esto no interesa, pero puede interesar a otro lado. Y esto es lo que os quería comentar de Rafa, que es uno de los grandes ingenieros que ha dado España, que yo creo que es poco conocido, y que lo que intentó en todo momento fue poner por delante a la persona y aplicar lo que fue la doctrina social de la iglesia al mundo empresarial, que es complicado, difícil, pero es posible. No significa que la manera que lo que hoy lo hizo es única, sino que cada uno en su empresa o en su entorno lo puede hacer de manera muy diversa, pero sí que hay puntos como muy genéricos y como muy básicos. El tema de poner primero a la persona, el tema de tratar bien a todo el mundo, el tema de la honradez, hay muchos, digamos, muchos temas que creo que son muy aplicables a lo que él nos enseñó al ámbito en el que estáis profesionalmente. Y daros las gracias a los dos. Muy bien. Pues muchas gracias, Pablo. Antes, cuando Antonio os dirigía unas palabras y os hablaba de que dentro de unos años seréis grandes dirigentes, seréis líderes, poníais casi todos desde aquí, y desde esta perspectiva os veía a todos con unas caras de incredulidad, ¿no? Algunos os mirabais y tal, decíais, bueno, esto está muy lejos. Yo estoy seguro que sí. Pablo nos ha hablado de dos características fundamentales de Rafa Catalá o que podríamos resumir. Rafa Escolá, perdón. Rafa Catalá es el ministro, ¿eh? Ha habido ahí. De Rafa Escolá. Dos características, una que era la profesionalidad y otra y otra que es la categoría humana, ¿no? La categoría de disponibilidad, de ayuda. Yo creo que esas dos características que son las características de un personaje nada más y nada menos como el de Rafa Escolá, las podéis adquirir y las tenéis. Una que la vais a adquirir sin duda alguna en vuestra universidad, la profesionalidad, en vuestro centro formativo, pero la segunda que me parece fundamental, yo creo que en la vida de Rafa Escolá es la que más ha caracterizado por lo que nos ha explicado Pablo, la de la disponibilidad, la ayuda, el carácter humano, esa la vais a adquirir en el colegio, como bien os ha dicho Antonio y con esas dos claves de éxito de verdad poner cara de credulidad no de incredulidad de que seréis sin duda alguna los líderes y dirigentes de este país. Termino como empecé dando las gracias a todos y el acto, el curso, perdón, queda abierto. Yo creo que ahora... Antes de también de cantar el gaudeamus, que todos no lo sabemos muy bien, ¿verdad? Vamos a tener un detalle con Pablo y hacerle... Aplausos Pues si queréis nos ponemos de pie y cantamos el gaudeamus ¡Gaudeamus y que tú... Yúvenes ¡Viva la Academia! ¡Vivan profesores! ¡Viva la Academia! ¡Vivan profesores! ¡Vivan membro un conibet! ¡Vivan membra que libet! ¡Semper silintín flores! ¡Semper silintín flores! ¡Viva la Academia! ¡Viva la Academia! ¡Viva la Academia! ¡Viva la Academia!